¿Qué es lo que pasa en la campaña republicana? ¿Qué es lo que pasa en la campaña republicana? ¿Qué es lo que pasa en la campaña del expresidente Donald Trump? Es convencer a aquellos que no son ni republicanos ni demócratas, sino que están allí independientes y que quieren tomar una decisión. Se inclina con el expresidente, pero necesitamos ser más contundentes en ese tema puntual. ¿A qué atribuyes que haya aumentado el apoyo entre hispanos al expresidente Donald Trump? Finalmente el hispano quiere lo mismo que quiere cualquier americano. Quiere progresar, quiere salir adelante, quiere que cuando vaya al supermercado un panal de huevos no le cueste nueve dólares, sino dos con cincuenta, dos con ochenta, como costaba hace cuatro años. Cuando vaya a la gasolinera quiere pagar uno con cincuenta y nueve, uno con ochenta con un Estados Unidos apostándole a la exploración de energías fósiles y dejar de diabolizar este escenario con la temática del cambio climático, que aunque es cierta, no es tan extrema como lo han querido plantear algunos sectores radicales de izquierda. Entonces pienso que el votante hispano sí está concentrado en eso, quiere seguridad y estamos viendo lo que está pasando nomás aquí en nuestro condado Miami-Dade en donde a diario se ve no solamente la gente manejando en las calles, violando todas las leyes de tránsito posibles, aparte de eso asaltando buzones de correo, estafas. Y eso al votante hispano le preocupa porque el votante hispano es una persona que quiere crecer, que cree en la familia y creo que fundamentalmente hay que decirlo claramente, esa agenda frente al tema de cómo erradicar los valores de la familia, ese tema sí le recalca a la familia hispana y creo que eso obedece el escenario de que se esté incrementando esa intención de voto hispano hacia la campaña del expresidente Donald Trump. A pesar que algunos no estén de acuerdo con la forma en que se expresa, pero están viendo lo más bien es quién realmente va a garantizar mi estabilidad económica y lo están viendo él como una alternativa. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo de la forma en que se expresa? Yo pienso que podría hacerlo mejor, pero ese finalmente es el expresidente Donald Trump, no lo vamos a cambiar, es una persona ya de más de 78 años y no creo que vamos a cambiar su forma de expresarse, pero vuelvo e insisto, aquí lo que importa es cuáles han sido los resultados, al menos lo que tenemos claro frente a lo que fue su gobierno en la administración, las políticas migratorias que dieron resultado al menos para frenar el flujo masivo de personas sin forma irregular a través de la frontera y el tema clave es que Trump será Trump, pero lo que importa son las políticas en términos económicos y eso finalmente es clave. Y insisto en analizas, el cambio de política en el tema de la exploración de energías fósiles que se dio al principio de la administración Joe Biden fue equívoca y fue funesta porque finalmente se incrementó los precios del petróleo por ese efecto, pero adicional a eso nos fuimos a buscar petróleo a enemigos políticos como el caso de Venezuela, entonces eso es un poco la ironía, entonces no hay nada mejor como que Estados Unidos sea independiente frente al tema energético y creo que a mí no me interesa tanto el discurso, sino es el resultado. Hay mejores condiciones en ese sentido y creo que el presidente Donald Trump en ese aspecto demostró que sí se podía en sus cuatro años. Algunos datos sobre el tema de la producción de combustible. Estados Unidos sigue siendo el número uno. El año pasado otra vez cerró el año y en el 24 está en esa dirección de mantenerse como el número uno, el productor del mundo de petróleo, la industria petrolera está extraordinariamente próspera, hay gente que se sigue mudando a lugares como Texas, las Dakotas, precisamente porque hay mucho, mucho trabajo y se paga muy, muy bien. ¿Cómo funciona eso comparado con que se diga que el actual gobierno arruinó el tema de los combustibles fósiles? Cuando tú tienes acuerdos ya previstos para el desarrollo de oleoductos que finalmente van a generar miles de empleos en las zonas en donde se va a explorar o se va a transferir o se va a transmitir este crudo, sobre todo desde Canadá, lo que era el oleoducto Keystone y otros puntos que tienen que ver con el fracking que finalmente no han sido muy favorecidos por la administración actual independientemente de que Estados Unidos siga en crecimiento y siga siendo uno de los exploradores de petróleo o exploradores de petróleo número uno del mundo, que tenga la mayor capacidad de que estos oleoductos sigan funcionando permite que se desarrollen mejores empleos y que finalmente la economía no se vea afectada en el término de el uso de los combustibles fósiles y el precio que hay frente a la canasta familiar. O sea, que sí tiene un impacto cuando Estados Unidos deja de hacer fracking, cuando Estados Unidos deja de explorar en algunos sectores porque toca ir a buscar ese petróleo para reemplazarlo por petróleo que viene en este caso de Venezuela y de enemigos que finalmente en algunos casos ponen condiciones. Entonces, hay un elemento de precio y también un elemento geopolítico que termina afectando esa política de energía frente al tema de los Estados Unidos. ¿Sabes qué? Y es un tema que a mí me llama mucho la atención. En el fracking estamos en niveles históricos, curiosamente, ¿no? Porque se critica mucho que se ha destruido el capítulo. Por cierto, para nuestros televidentes, fracking es un sistema por el cual con agua impulsada a altísima presión se rompen rocas en las profundidades del subsuelo estadounidense y se llega a bolsones de petróleo que de otra forma serían inaccesibles. Y eso ha generado, por cierto, gran parte del aumento extraordinario que ha habido en la producción de petróleo. De acuerdo, pero hay algunos estados en donde finalmente se han frenado esos proyectos o esos ejercicios de exploración a través del uso del fracking. Estado, por ejemplo, como el estado de Pensilvania, en donde se ha visto afectado. Y ahora ha habido un giro por parte de la administración de Joe Biden, ahorita ya en temas electorales. Y finalmente, es positivo claramente, pero hubiera sido mucho mejor si no se hubieran frenado esos proyectos desde un principio y muchos empleos no se hubieran perdido al principio de la administración del presidente Joe Biden. Muy agradecido por que me acompañes en el programa. Un placer, como siempre. Allí está el abogado Cristian Mancera, comisionado del condado de Miami-Dade, analista republicano, con nosotros. Seguimos.